Gracias a SAMSAP, hemos logrado reducir el tiempo de verificación a solo 10 segundos. Nuestra traza de aprobación ha aumentado al 94% y también hemos reducido nuestros costos. Hola, mi nombre es Fernando Moya, oficial de cumplimiento en eCarpay. eCarpay es una plataforma de procesamiento de pagos que ofrece soluciones de pagos seguras, eficientes y personalizables para todas las empresas de todos los tamaños. Soportamos múltiples métodos de pago, monedas y proporcionamos una integración fácil con diversas plataformas de comercio electrónico, ayudando a las empresas a simplificar sus transacciones y aumentar sus ingresos. Al ver un aumento en las transacciones digitales, necesitamos un proveedor que pudiera verificar la identidad de los clientes de manera rápida y segura, cumpliendo con las regulaciones legales. Nuestro proceso manual anterior era lento y generaba preocupaciones sobre la autenticidad de validación de nuestros clientes. Sabíamos que necesitábamos una solución mejor y más confiable. Elegimos SAMSAP porque nos ofreció exactamente lo que necesitábamos, soluciones avanzadas de KYC que son rápidas, de integrar y funcionan bien en los diferentes países donde operamos. Nuestro objetivo era minimizar el fraude, mientras manteníamos un proceso de incorporación sencillo y conforme a los estándares globales. Con SAMSAP validamos documentos de identidad y realizamos verificaciones de selfies en tiempo real para asegurarnos de que todo coincida. La plataforma también nos ayuda a verificar listas de control, lo que añade una capa adicional de nuestra seguridad a nuestro proceso. Integrar SAMSAP fue rápido y fluido. Utilizamos su SDK y todo el proceso tomó solo dos semanas. Con la orientación y el apoyo claro del equipo de SAMSAP, pudimos personalizar la solución para cada país del ATAM donde operamos. Desde que comenzamos a usar SAMSAP, hemos visto mejoras significativas. Nuestro tiempo de verificación se ha reducido a solo 10 segundos y nuestra tasa de aprobación ha aumentado al 94%. También hemos mejorado la eficiencia operativa al reducir los costos de las verificaciones manuales de KYC. A medida que continuamos expandiéndonos a más de 11 países y trabajamos para obtener una licencia más sólida, confiamos en SAMSAP para mantener nuestras operaciones seguras y en cumplimiento. Su apoyo será crucial a medida que crecemos y ofrecemos más servicios digitales. SAMSAP ha acelerado nuestra verificación y nos ha hecho más eficientes. Estoy seguro que puede hacer lo mismo por ti.